qué tal familia de youtube les saluda Azlar316 aquí con la variante pues de en este caso de fucua está vapor y weight acril o chill como se pronuncia ya saben que no soy tan buen inglés pero este personaje es muy buena lo pueden conseguir totalmente gratuita tanto en pelas premiadas de de oro como de diamante de oro 10 millones de puntos lo único que tienen que hacer para conseguirla totalmente gratuita o de diamante 30 millones de puntos nada más ahora todas las fucua de todas las variantes de fucua tienen la habilidad de que el daño que ellas reciban todas las fucuas se inflige como daño no letal o bueno recuperable quiere decir que todo el daño que ellas pueden recibir si ellas pues regresan nuevamente a hacer un relevo pues ellas van a ir ganando gradualmente ese daño que hayan perdido y pueden recuperar la totalidad de su de su vida que hayan perdido además que tienen movimientos especiales y bloodbusters que hacen que recuperen un gran porcentaje de su vida que hayan sido o que hayan perdido en batalla entonces esta habilidad la tienen todas todas las variantes de fucua y en este caso pues esta variante que es muy pero que muy bueno ahora vamos a ver pues estas habilidades que tiene esta señorita que es muy 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 buena también está volcada a la manera defensiva y vamos a hablar un poco también de la habilidad de cartel cual utilizar en respectivamente en este caso en esta variante el vapor el weight tiene que la primera habilidad tras estar parado o esté andando nada más durante un segundo sin sufrir un golpe va a obtener inquebrantable en quebrantable quiere decir que no la van a poder pues derribar en este caso a menos que utilicen un bloodbusters este tanto de categoría 3 o los bloodbusters normales si dependiendo de esos bloodbusters si lo pueden pues derribar pero golpes normales no ni tampoco movimientos especiales ahora si fucua y su segunda habilidad si fucua y su oponente no sufren ningún golpe ninguno de los dos no sufren ningún golpe ella va a obtener rápidamente en dos segundos tanto es espinas como miasma y ya saben que espinas lo que hace es que cada vez que a ella le propinen un golpe va a regresar un porcentaje de ese golpe al rival y miasma lo que va a hacer es drenarle la vida del oponente y agregarle a ella y no solamente eso sino también va a evitar que sus bloodbusters se llenen por completo eso es lo que se envía tres cosas a la vez y además duran cinco segundos que es muy poco pero hay personajes que pueden hacer que duren más esas habilidades como por ejemplo maldad verde de estado puede ser comenté a 10 pero eso va a depender de la defensa que usted esté armando ella es muy buena de manera defensiva pero también de manera atacante también es muy pero que muy bueno además este todas estas habilidades van a obtenerlo cada dos segundos que ya esté que ya no esté bloqueando no sé que esté paradita y va a ganar estas habilidades que le estoy mencionando dos cosas positivas ahora vamos a centrarnos en lo que es la vida las habilidades de cartel para esta fucua yo le he puesto lo que es furia fantasmal porque lo que quiero es que reduzca 1% por cada 55 por ciento de salud que haya perdido o sea que no le hagan tanto daño para que esas espinas ese miasma haga bastante efecto al rival no en este caso lo que es rencor espectral por ejemplo que causa un por ciento de daño más lo veo que está evocado a fucuas que son atacantes no que no lo vas a poner de manera defensiva si es que ya tienes a este personaje o esta variante de fucua no al que ha causado un daño extra por cada 5 por ciento de salud que haya perdido yo considero que es más para los atacantes pero eso va a depender mucho de cada uno de ustedes no porque por ejemplo también podría ser recomendable poder poner el récord espectral a esta variante no porque ella va a contra golpear si es que la deja no va a poder contra el dios y clave pero es difícil al momento de ser defensiva por eso que más le he puesto furia fantasmal ustedes cuando se ha topado con ella si ha sido fácil derribarla dependiendo de los variantes que tenga pues es difícil que ella pueda pues golpearte físicamente a menos que sean pues con proyectiles porque esta fucua o todas las fucuas son expertos en proyectiles o sea a larga distancia dicho todo esto vamos a ver qué tan buena pues es para utilizarlo vamos a ir en eventos diarios vamos a ir pues a lo que es la polomesa siempre llevar un respaldo a esta variante de de valentine cirugía general de valentine cirugía general y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como verán chicos y chicas, lo espectacular que es esta variante, es muy muy buena, está en ataque también la pueden utilizar como habrán visto, no solamente de manera defensiva, pero también de manera de atacante también lo pueden utilizar sin ningún problema. Hay un detalle que le voy a mencionar también que se me ha escapado, sobre su habilidad de prestigio. La habilidad de prestigio es muy muy buena, la manera de cargar ese prestigio es muy fácil, solamente utilizando blockbuster cuatro veces y ya van a poder tener activo esa habilidad de prestigio, o sea ya lo pueden activar. Y cuando esté activado, Fuka va a tener un 6.16% del medio de blockbuster del oponente, le va a drenar, le va a quitar ese porcentaje y se lo va a agregar a ella, además que va a infligirle bloqueo de curación por 5 segundos al usar un blockbuster. Esto es muy pero que es muy bueno, sobre todo le queda como anillo al dedo a esta Fukua y algunas variantes de Fukua también, este tipo de prestigio. Que de repente quizás algunas variantes no le pueden hacer tan útil este prestigio, pero para ella le queda como anillo al dedo. Entonces eso sería todo chicos y chicas, espero que les sirva el video, no se olviden de compartirlo, sobre todo de darle un buen like y pues no se olviden de dejarme sus comentarios en la caja de este video. Y nos vemos hasta la próxima.